Prepárate porque en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo vas a crecer de seguidores totalmente reales en tu cuenta de Instagram. Te voy a explicar qué vas a tener que hacer para llamar la atención a la audiencia, que te empiecen a seguir, te empiecen a dar like y sobre todo que salgas en recomendados. Todo eso lo vas a ver en el vídeo de hoy, pero es muy importante que mires de principio a fin, no te puedes saltar ningún paso, ya que es muy importante. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo crecer de seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Hoy vamos a aplicar dos de los trucos que conocemos, el primero de ellos vamos a ver cómo orgánicamente vamos a poder crecer de seguidores y el segundo de ellos cómo salir en recomendado. Vamos a fusionar las dos y vamos a crear esta forma que te va a ayudar a crecer en tu cuenta de Instagram. Por favor sígueme en mi cuenta de Instagram que la tendrás ahora mismo en pantalla y también la tendrás en la descripción de este mismo vídeo. Y también sígueme en mi cuenta de Twitter, me haría mucha ilusión crecer también un poquito de seguidores en mi cuenta de Twitter. Ambas las tienes en la descripción y suscríbete si quieres más vídeos de este estilo porque seguro que te van a encantar. Alto momento quiero decirte que en la descripción tienes el pack 100.000 seguidores todos los meses en Instagram. Y para todo el mundo que lo adquiere de aquí hasta que se acaben las navidades, yo de mi propio bolsillo le voy a regalar 10.000 seguidores en Instagram. O sea que aprovecha esta oportunidad ya que vas a tener un montón de herramientas, aplicaciones, webs, métodos de seguridad, trucos ocultos para crecer todos los meses. 100.000 seguidores en tu cuenta de Instagram. Muy bien chicos, nos vamos a centrar en esta cuenta que tenemos aquí, la de Dalot Prueba 10. Ya sabéis que es una cuenta secundaria que suelo utilizar yo en todos los vídeos para hacer crecer. Pero bueno, te voy a explicar qué vamos a tener que hacer con esta cuenta para, primero, llamar la atención a la audiencia que nos empiece a seguir personas totalmente reales. Y segundo, poder hacer que nuestra cuenta salga en recomendado. Si conjuntamos las dos formas, tenemos la solución. La primera de ellas, bueno pues imagínate, yo voy a poner el ejemplo dedicándose a lo que se dedica a un influencer que es subir fotos o fotos suyas o memes o información, cualquier tipo de cosas. Ahora, si tu cuenta es de fotografía o es de otro tipo, tienes que hacer exactamente lo mismo pero centrado en tu mundillo en el mundo, pues por ejemplo la fotografía o cositas así. Vale, ¿cómo vamos a tener que hacer? Tenemos abierta la cuenta de Instagram. Lo que tendremos que saber antes de empezar con todo esto, ¿qué es tendencia ahora mismo? Te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos vamos a dirigir a Twitter y una vez que estamos en Twitter, podemos mirar a ver qué puede llegar a ser tendencia en el día de hoy. En este caso, te voy a poner el ejemplo de Ibai. Ibai ayer hizo un evento con Piqué en Barcelona y se habló bastante de ello. ¿Qué tendrías que hacer tú al respecto con todo esto? No tienes que cambiar la temática de tu cuenta. Simplemente, pues imagínate que yo en esta cuenta de aquí he subido una historia, lo que pasa que ahora mismo no tengo ninguna historia subida, pero he subido una historia diciendo, chicos, visitar mi última publicación, dejarle un like, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos subir una historia hablando sobre el tema de Ibai y Piqué, por ejemplo, hacer una encuesta. ¿Te ha gustado el evento? Si no preguntas, que la gente te pregunte, decir, chicos, ¿qué os ha aparecido el evento? Y que la gente responda. Algo que tenga que ver con las tendencias ahora mismo. Te he puesto el ejemplo de Ibai y Piqué, pero puedes utilizar cualquier cosa. Yo, por ejemplo, suelo utilizar Twitter por el simple hecho de, mirad, pues tenemos aquí Nintendo Switch, que es tendencia. 124.000 tweets, igual que Telegram, pues podríamos sacar el tema en nuestras historias de Instagram. Y vas a decir, ¿a qué viene todo esto? Bien, nosotros vamos a hablar sobre el tema. Imagínate que en este caso seguimos el tema de Ibai. Vamos a venir al buscador de Instagram y nosotros vamos a buscar a Ibai. Y miraremos las últimas cosas que ha hecho. Pues en este caso vamos a mirar sus historias y veremos que, bueno, pues está con el Kun Agüero, está con Piqué, tiene unas cuantas cosas. Vale, ahora mismo quiero que veáis que aquí hay un mensaje que pone, seguid a SquadCoin. Pues, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Ahora mismo Ibai, una persona de la cual se ha estado hablando en los últimos días bastante por gracias al evento este, está diciendo que sigamos a esta cuenta de aquí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a volver a esta cuenta de aquí. Vamos a ir al apartado de seguidores. Y dentro del apartado de seguidores, pues vamos a seguir a unos cuantos. Vale, pues le damos a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Seguimos unos cuantos, ¿vale? No tenemos que seguir a todo. También tendríamos que venir, por ejemplo, a una publicación y dentro de una publicación tendríamos que dejar algún me gusta, algún comentario. Y te voy a explicar por qué funciona todo esto, ¿vale? Vamos a dejar algún me gusta. Si quieres podemos responder a algunas personas. Pero yo te recomiendo que aleatoriamente demos likes a los comentarios, ¿vale? Vamos a pinchar aquí. Vamos a venir a otra publicación. En este caso, esta publicación de aquí. Vamos a darle a like, like, like. Vale, tenemos un montón de likes ya que hemos estado dando en lo que es tendencia ahora mismo. En ese momento, quiero que sepas que toda la gente que tú has empezado a seguir ahora mismo o le has dado un me gusta en tu comentario va a mirar tu perfil. Una de las cosas que más se fija la gente al entrar en un perfil nuevo son las historias. A ver qué ha subido. Si nada más entrar en las historias ve que está subiendo algo sobre el tema, se va a quedar a ver la historia entera. ¿Pero qué repercute en todo esto? Cuanto más tiempo estén viendo tus historias, más va a salir tu cuenta recomendada. Es un hecho. Ahora, si esa misma historia que has subido la divides en 4 o 5 historias y haces que esa persona que acabas de seguir la vea entera, esa persona seguramente que te deje un follow. Y te lo digo de verdad. Ahora, tenemos la segunda posibilidad que es subir una publicación sobre el tema. Pues imagínate que en esta parte de aquí, pues este vídeo, ¿vale? Pues es un vídeo hablando sobre el tema o una foto sobre el tema. La gente cuando vea nuestras historias después va a ver nuestro perfil. Y si esa gente ve que también tenemos algo relacionado con lo que es tendencia ahora mismo, con lo que tú les estás incitando a venir. En este caso, como ha sido tendencia Ibai, bueno, pues te he puesto el ejemplo con Ibai. Hemos seguido, hemos dado me gusta y la gente que siga a Ibai va a ver esa publicación. Y si a Ibai le ha dejado un like, seguro que a tu publicación también le va a dejar un like. Pero bien, vamos a poner el ejemplo de que esta publicación de aquí, de la serie, bueno, que es de la serie Aquí no hay quien viva, que había gente que me preguntaba qué es. Es una serie española que a mí me gusta bastante. Imagínate que esto de aquí, bueno, vamos a poner el ejemplo mejor con una foto. Imagínate que esta foto de aquí tiene relación con el tema que es tendencia ahora mismo, el tema que hemos estado buscando e interactuando con él para que la gente vea que nosotros también estamos al tema. Nosotros, para poder todavía salir más en recomendados, ya hemos ganado el tiempo de visualización. Hemos conseguido que nos dejen un like en esa publicación, gente que les gusta o que les interesa esa tendencia. Ahora lo que tendríamos que hacer es ir a una página web. Esto es secundario, pero yo te lo recomiendo si quieres salir en recomendados de Instagram. Vamos a esta página web de aquí y lo que tendremos que hacer es tener preparado a mano una cuenta secundaria de Instagram. Una cuenta secundaria es una cuenta nueva que te crees en Instagram que la vas a utilizar solamente para iniciar sesión en este sitio web de aquí. ¿Por qué? Para no tener que iniciar sesión con tu cuenta real. Una vez que accedemos a esta página, nosotros tendremos que ir al apartado de acceso arriba del todo y tendremos que iniciar sesión con la cuenta secundaria. Una vez que hemos iniciado sesión con esta cuenta secundaria, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Pues vamos a tener que dirigirnos a dos apartados de aquí. Vamos a tener que ir al apartado de enviar me gusta y de enviar guardados. Esto nos va a servir para que esta recomendación que ahora la gente está visitando, le deje un like o no le deje un like, pero la está visitando, salgan recomendados y puedas crecer bastante en seguidores, en likes, en tu cuenta de Instagram. Todo utilizando las últimas tendencias. Hemos puesto el ejemplo de esta foto, imagínate, te repito que esta foto fuera del tema que estamos hablando, en este caso del último evento iba y una foto hablando sobre el tema. Vendríamos a los tres puntitos, copiaríamos el enlace de la publicación, vendríamos a la web y le daríamos a enviar me gusta. Una vez en enviar me gusta, vamos a pegar el URL y vamos a darle a buscar publicación. Automáticamente esta página lo que va a hacer es encontrarnos la web y si nosotros tenemos arriba 100 que nos pone tenemos 100 me gustas, aquí vamos a poner y vamos a darle a iniciar envío y esperar a que termine de cargar. ¿Qué va a hacer? Nos va a estar mandando likes a esta foto de aquí. Ahora mismo tiene 218 me gustas. Vamos a salir, vamos a actualizar la página y una vez que actualizamos la página volvemos y ya tiene 231, bueno, 255 me gustas. Esto va a hacer que esta publicación ya esté cogiendo algo de repercusión, pero para poder coger la repercusión máxima tendremos que venir otra vez a la web, tendremos que ir al apartado de guardados, que en este caso pone 500 y vamos a repetir el mismo proceso pegando el URL de la publicación. Y en este caso vamos a mandar, pues si la foto en este caso tiene, vamos a actualizar a ver con cuántos ha quedado, tiene 289 me gustas. Lo que vamos a hacer es enviar, pues en este caso 180 guardados y le vamos a dar a iniciar envío. Los guardados es este apartadito de aquí y esto es lo que sirve para salir en recomendados de Instagram. Bien, te voy a explicar el conjunto de todo esto. Hemos cogido algo que es tendencia, hemos hablado sobre ello, hemos publicado sobre ello y hemos interactuado con gente que está hablando sobre ello. Va a conseguir que esa gente por lo menos visite nuestro perfil, da igual que nos deje un follow, un like, lo importante es que visite nuestro perfil e inmediatamente nos hemos pasado me gustas a la publicación y guardados. Ahora en Instagram los datos que tiene es que un montón de personas interesadas en ese tema han visto nuestra publicación, hay gente que ha dado like y hay gente que ha guardado la foto. Créeme que esa foto se te va a viralizar y tu perfil va a salir recomendado para otras cuentas. Créeme que esto va a funcionar así porque así funciona Instagram. Espero haberte ayudado, aunque sea un poquito. Si te dedicas a cualquier cosa, busca dentro de tu temática algo que sea tendencia. Imagínate que eres fotógrafo, como he dicho antes, pues busca cuáles son las últimas novedades sobre fotografía, últimas noticias de lo que está hablando la gente y utilízalo a tu favor. Sin más delación me voy a despedir ya, recuerda que tienes el pack 100k en la descripción para crecer todos los meses 100.000 seguidores en Instagram. Y como estamos en Navidad, todo el mundo que adquiera ese pack, a mayores se va a llevar 10.000 seguidores que se les voy a dar yo de mi propio bolsillo. O sea, te vas a llevar 10.000 seguidores por adquirir el pack. Y nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.